Nuestra empresa tiene varios rubros y hoy justamente como había poco tiempo me quise centrar en el tema de la contaminación electromagnética que no todos a lo mejor conocemos bien el asunto Nosotros en un lugar determinado y especialmente en las ciudades vivimos sumergidos en un lugar donde hay muchas ondas muchas frecuencias que conviven y convivimos juntos con nuestro organismo Esas frecuencias algunas son nocivas como las muy altas frecuencias del orden de los gigahertz por ejemplo las microondas que tienen no solamente los hornos de microondas sino también los celulares, las antenas de celulares los campos electromagnéticos que generan las líneas de alta tensión que todo alrededor de esos cables generan un campo electromagnético nocivo para la salud No solamente las redes eléctricas sino también las emisoras de radio de radiodifusión ya sea de radio y de televisión las microondas, los enlaces de microondas que dentro de todo es lo menos nocivo porque son enfocados con antenas parabólicas pero las de celulares no porque son irradiadas con esquemas de irradiación lo más amplio posible para que todo el mundo pueda tener señal de celular Todo eso hace que nuestro organismo funcione de una manera inadecuada Sabemos por Masaru Emoto que el agua admite o registra o memoriza las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Hemos visto, muchos de ustedes seguramente lo han visto el trabajo excelente de este japonés en el que se congelaban las partículas o las moléculas de agua y se tomaban fotografías cuando esas moléculas eran expuestas a radiaciones nocivas o a radiaciones buenas o a buenas palabras o a actitudes que irradiaban amor, ¿no es cierto? Todo eso lo hemos entendido pero a lo mejor no entendemos que nuestro cuerpo está hecho de un 70% de agua y justamente nuestro 70% puede absorber tanto radiaciones buenas como radiaciones nocivas Muchas de esas radiaciones pueden generar problemas a nivel hormonal y de hecho lo están haciendo así como los agrotóxicos o muchos químicos son sustancias que pueden generar por medio de mensajeros químicos en el cuerpo una confusión en todo nuestro sistema hormonal que trabaja justamente con sistemas químicos todas esas frecuencias nocivas nos afectan y a cada uno nos afectan de una forma distinta en base a esto nosotros hemos diseñado unos equipos pasamos a la 17 ahí saltamos bueno, esto es toda la línea de equipos que tenemos que ahora no lo vamos a ver seguimos, 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 seguimos nosotros diseñamos una línea de generadores de onda Schumann la onda Schumann es una onda que está entre la Tierra y la ionósfera fue descubierta allá por los años 50 y pico, 60, por Robert Schumann cuando hizo calcular a sus alumnos cuál era la frecuencia de resonancia de un casquete esférico está entre la Tierra y la ionósfera y ese valor luego de varias correcciones le dio un valor en Hertz en ciclos por segundo de 7,83 Hertz va a decir que esta frecuencia es una frecuencia muy muy baja es una frecuencia subsónica si nosotros escucháramos una frecuencia de 7,8 Hertz no la escuchamos porque nuestro oído no escucha por debajo de los 20 Hertz con suerte entonces a partir de esa frecuencia es una frecuencia que teóricamente está en la Tierra y está causada por varios factores fundamentalmente es la radiación cósmica que viene del cosmos toda la ionósfera hace una especie de transformador y todas esas radiaciones esas ondas resuenan en todo ese casquete esférico alrededor de la Tierra a una frecuencia de 7,83 actualmente esa frecuencia está cambiando algunos piensan que la frecuencia Schumann está aumentando porque la Tierra entra en un cinturón fotónico y eso hace aumentar la frecuencia de la radiación otros dicen que la frecuencia de Schumann la frecuencia Schumann aumenta porque el casquete esférico ha variado su volumen y por lo tanto la frecuencia ha aumentado yo personalmente sostengo esta segunda opción por lo tanto creo que tendríamos que volver nuevamente a los 7,8 Hertz y que toda esta variación de la frecuencia Schumann está causada por el hombre y como causa en la Tierra como todo el problema del calentamiento global creo que lo tenemos que corregir para que nuevamente todo vuelva a la normalidad en los años 60 cuando se hace este cálculo de la onda Schumann se publica el resultado y un médico alemán lee el resultado 7,83 Hertz y realmente le llama la atención porque él había estado indagando a qué frecuencia trabajaba cada uno de nuestros órganos y especialmente el hipotálamo él encontró que el hipotálamo trabajaba a 7,83 Hertz y justamente ve publicado este estudio que la onda Schumann era de 7,83 Hertz mucha casualidad se pone en contacto con Schumann y entre los dos comienzan a hacer estudios ponen estudiantes en búnker sumergidos bajo tierra le inducen frecuencias que eran distintas de esa onda Schumann y estos estudiantes comienzan a tener comportamientos diversos comportamientos de por ejemplo desvaríos falta de coordinación de los miembros dolores de cabeza falta de memoria y cuando lo inducían nuevamente los 7,8 Hertz volvía a toda la normalidad de esto dedujeron que esa frecuencia es una constante en todos los mamíferos es la misma frecuencia del hipotálamo y por lo tanto puede llegar a regular todas las funciones naturales y automáticas que dependen del hipotálamo cuando nosotros diseñamos estos equipos dijimos bueno a ver que hemos hecho esto es bueno o malo creíamos realmente que era algo bueno y por lo tanto seguimos adelante con la investigación de los dos equipos hemos este que se llama Schumann Evolution tiene 6 frecuencias justamente para aquellos que piensan que la onda Schumann hay que seguirla en su evolución o los que creemos que tenemos que seguir en 7,8 Hz esto deja contento a todo el mundo este tiene 6 frecuencias que se puede seleccionar por medio de un selector de 6 posiciones en 7,8 9 10 11 12 o 13 Hz esto se emite a partir del aparato y a través de una antena que llega hasta un radio de 50 metros a la redonda este aparato teóricamente lo que hace es una resonancia con nuestro hipotálamo por ser la misma frecuencia y por ende hacer todas las funciones que dependen del hipotálamo en forma equilibrada es decir equilibrar todo lo que es la presión la temperatura el hambre el sueño todas las funciones automáticas pasamos luego hicimos un equipo portátil con la frecuencia original de 7,8 Hz que es muy apto para el bolsillo del caballero la cartera de la dama como dice en el subte y este equipo trabaja ya con batería y tiene un alcance de 3 metros de radio este equipo se puede llevar en el bolsillo en la carterita yo lo he llevado por ejemplo para manejar en el auto la frecuencia de 7,8 Hz es una frecuencia límite inferior alfa que puede ser una frecuencia de meditación y puede ser también una frecuencia de concentración y pasamos estos equipos entonces lo que hacen fundamentalmente es estabilizar el sistema hormonal y el sistema nervioso ahora ¿por qué pasa esto? protegen de las ondas nocivas y todas las malas ondas justamente actúan sobre nuestra energía formando un campo energético en nuestra persona y hacen como de freno a cualquier onda nociva que pueda hacernos mal no es que anule la señal del celular pero si trabaja sobre la propia energía esto lo hemos probado con fotografía Kirlian entonces lo que hicimos fue una prueba con varias personas haciendo la foto de los 10 dedos de la mano y antes y después de 15 minutos de tener prendido el aparato el aparato más grande el delantero no no volvemos atrás las de arriba son antes de la experiencia a la izquierda tienen el dedo anular esto es un resumen de todas las fotos que sacamos arriba a la izquierda es el anular antes de la prueba arriba a la derecha es el dedo índice antes de la prueba abajo son después de 15 minutos de tener el equipo encendido fíjense como varía la energía de la persona como se cierra la energía del biocampo y los dedos anular índice actúan fundamentalmente sobre el sistema nervioso del sistema hormonal de aquí dedujimos que como actuaba el equipo a través de esta experiencia que un poco nos sacó a la luz toda esta problemática y luego esto se hizo esta experiencia se hizo en el 2007 a partir de ahí seguimos investigando y sacando fotografías de otras personas y hay un libro que está por publicarse de la gente de Oscar Luciani que es el fotógrafo que sacó esto con foto Kirlian en Capilla del Monte que lo va a publicar prontamente seguramente donde están estas y otras fotos más de este y otros aparatos básicamente el tema da para mucho pero quiero que si hay alguna pregunta que quieran hacer podamos hacerla ahora antes de hacer un pantallazo general por los otros equipos si que pasa con el resto de los electrónicos cuando está presente bien el resto de los aparatos no influyen por eso decía la señal del celular la vas a tener igual el wifi lo vas a tener igual esto trabaja sobre tu energía te hace un campo de protección de modo de aumentar tu inmunidad a las ondas y a las radiaciones nocivas esto se utiliza no solamente en la casa por ejemplo la antena la utilizan en la casa lo utilizan profesionales también psicólogos que me dicen me testimonian que es más fácil trabajar con la persona en gabinetes de masajes donde se hacen por ejemplo se predispone mejor energéticamente a la persona el mini hay mucha gente que duerme con eso puesto en la mesita de luz y me han dicho que le ha regulado durante el día la presión sanguínea por ejemplo que ha dormido más profundamente y que tiene más energía durante el día hay muchos cada uno lo recepta de una forma distinta según su propia experiencia y según su propio organismo bien ¿alguna otra pregunta? bueno bien luego nosotros una de las podemos volver a la a la tres uno de los aparatos que más trabajamos son la línea de los zappers el zapper es un aparato zapper quiere decir tirotear en inglés cuando hacemos zapping con el control remoto estamos tiroteando con el control remoto y lo que hace los zappers son equipos que generan ondas que matan hongos virus parásitos y bacterias nosotros fabricamos dos el de la derecha que es el biogen 2 es un aparato muy general para prevenir enfermedades para todo tipo de enfermedades y el de la izquierda ya es un aparato más complejo donde se puede programar la frecuencia específica del germen patógeno que uno quiere atacar ya dado un determinado diagnóstico y aplicarlo con el protocolo de Clark y además tiene una segunda terapia que es la de Royal Rife que es un precursor de la doctora Clark que tiene el manual viene con 1200 enfermedades con 10 frecuencias cada enfermedad que se puede aplicar también para uso y para curar o para sanar aquellas enfermedades estos aparatos lo que hacen es estimular la inmunología propia para que el cuerpo sea el que sana fundamentalmente esa es la la filosofía no quiero gracias no quiero abarcar más tiempo sé que estamos un poquito apretados con el tiempo y quiero dejar tiempo también a otros colegas aquellos que quieran tengan alguna inquietud que quieran ver los aparatos estamos al fondo a la derecha justo donde están los baños vieron cuando es al fondo a la derecha antes de los baños los esperamos por allá muchas gracias por la atención gracias 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 muchas gracias gracias por la atención muchas gracias